Tengo marcado en el pecho Todos los días que el tiempo No me dejó estar aquí Tengo una fe que madura Que va conmigo y me cura Desde que te conocí Tengo una huesa perdida Entre tu sombra y la mía Que no me deja mentir No, no Soy una moneda en la fuente Tú mi deseo pendiente Mis ganas de revivir Tengo una mañana constante Y una acuarela esperando Verte pintado de azul Tengo tu amor y tus sueños Y un caminito empiñado Tengo el mar del otro lado Para mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susurrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Tengo una frase colgada Entre mi boca y mi almohada Que me desnuda ante ti Tengo una playa y un pueblo Que me acompaña de noche Cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante Y una acuarela esperando Verte pintado de azul Verte pintado de azul Viene el envío de Messi Cerradito el primer palo Con una accuarela Verte pintado de azul ¡Vale! Salgrame en el cualighty Tengo una noche Volte pintado de azul Y una caminita P omode Para verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta, pa' que ese amor crezca más. Para verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer una fiesta. Para verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer una fiesta. La peinaron en el primer palo, solito y sola por el segundo, la pelota está nueva adentro, recontra adentro, arriba la selección, a los 35. Coronado de gloria, vivamos para siempre, que la escaloneta juega por toda esta gente, llevando la memoria tenemos bien presente a los pibes de Malvinas que nos hicieron más fuertes. En cualquier cielo donde vea nuestra bandera flamear, lo veo al Dibu frente al arco preparado para bailar, se me infla el pecho argentino, me tengo... Va Messi, va Messi, travesaño, la picó, pegó en el travesaño, vamos Dibu Martínez, va Mena, Dibu carajo, bien, bien Dibu carajo. Atacó Martínez señores, vamos Julián, solo el silbato, vamos Julián, gol, golazo de Julián Álvarez, arriba Argentina 1-0. Va Minda, dale Martínez, dale Dibu, Minda, Dibu carajo, bien, pero extraordinario, magnífico, genio, ídolo, bien Dibu. Arriba Argentina 1-0, suena el silbato, va Alexi, Alexi, gol, bien Alexi, bien Argentina, bien Alexi, Argentina 2-4, 0. Suena el silbato, dale Dibu, va Dibu, dale Dibu, dale Dibu, gol, Dibu descuenta Ecuador, a la Argentina 2-1, va Montiel, va Montiel, va Montiel, gol. Argentino 3-1, dale que lo tenemos match point, dale que lo tenemos match point. Guau, va Caicedo, 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 ay, mirá vos, se le escurrió. Bota Mendi, Bota Mendi, gol, 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 gol. Argentino, apareció la araña, el de los goles es importante, siempre está, siempre está para romper el partido, como en el inicio de esta copa. Arriba selección, arriba Argentina, apareció Julián, un paso extraordinario, control, tranquilidad, frialdad, definición. Arriba Argentina, buscando una nueva final, lo hizo Julián Álvarez, Argentina 1, Canadá 0, vamos Argentina. Tengo una mañana constante y una acuarela inspirando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte Y un caminito empiñado Tengo el mar del otro lado Pero es mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susurrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tus tristezas Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más Tengo una frase colgada Entre mi boca y mi almohada Que me desnuda ante ti Tengo una playa y un pueblo Que me acompaña de noche Cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante y una acuarela esperando Verte pintada de azul Tengo tu amor y tu suerte Y un caminito empiñado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susurrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más Sí, sí Argentina, Uruguay Uruguay, Argentina Desde la casa de la cumbia Te traemos el sabor Mi corazón en mis amantes Mujerá por que yo no te mandaba Siempre cuenta lo que puede Yo ahora que se mueve en el nivel En cualquier sueño De mi sesión Tengo un vestido Mano del cielo Y el sistema enamorado del mundo Desde el mundo al tanto La plaza que tuvo del cine hoy al fondo Argentina arriba, carajo Cada Argentina Se está quedando con la copa La unta no me arruin Puedo hablarte de pasión Sé con el destino Yo llevo en mi ropa Dale, dale, selección En la ilusión de levantar y la copa Llevo el pulpi de campeón Pero en esta onda siempre busca la otra Argento de corazón Vaya donde vaya me subió la pelu Dale, dale, selección Dale, dale, selección Coronado de gloria Vivamos para siempre Que la escaloneta juega por toda esta gente Llevando la memoria tenemos bien presente A los pibes de Malvinas que nos hicieron más fuertes En cualquier cielo donde vea nuestra bandera flamea Lo veo al dibujo frente al arco Preparado pa' bailar Se me infla el pecho Argentino me tengo que ilusionar Porque somos todos Montiel Cuando tengamos que patear Somos todos Montiel Gonzalo Vamos, Montiel al arco Puedo hablarte de pasión Si el color del cielo no llevo en mi ropa Dale, dale, selección En la ilusión de levantar y la copa Llevo el pulpi de campeón Pero en esta onda siempre busca la otra Argento de corazón Vaya donde vaya me subió la pelu Puedo hablarte de pasión Si el color del cielo no llevo en mi ropa Dale, dale, selección En la ilusión de levantar y la copa Llevo el pulpi de campeón Pero en esta onda siempre busca la otra Argento de corazón Vaya donde vaya me subió la pelu Dale, dale, selección 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 Gracias.